Hola, mi nombre es Abigail Lutzen, soy uruguaya, he crecido en Uruguay, pero mi familia vivió por 10 años en Australia, en Sydney. Volví a Australia con 28 años y desde entonces vivo aquí en Sydney hace 17 años. Bueno, estudié en Uruguay, primero empecé los estudios en la UTU, que es una universidad de trabajo. Hice tres años con el profesor Pedro Rodríguez y después seguí mis estudios en Bellas Artes. Después hice dos años más con mi maestro Anelo Hernández. Anelo es un pintor bien conocido en el Uruguay porque tiene toda una tendencia nueva del manejo del plano, del manejo del tono y del concepto social y político que plantea en su trabajo. Y ha sido un alumno de los últimos años del taller Torres García. Entonces, con Anelo fue que empecé a trabajar el uso del compás aureo y me gusta emplearlo en la pintura porque me deja un espacio para el juego, la parte lúdica, mientras que la proporción hace su trabajo en la composición. Mis primeros pasos han sido entre académicos e impresionistas. Luego seguí con, en el estudio del uso del compás o de la regla de la proporción aurea, seguí con una parte más geométrica que a veces la retomo, a veces la dejo un poco. Luego pasé por una etapa, cuando llegué a Australia encontré que me conectaba mucho más con las diferentes culturas de Latinoamérica también, no solo con las culturas que cohabitan aquí en Sydney. Empecé a conocer más latinoamericanos aquí que en el Uruguay. Desde que me movía a la Australia no había tocado el tema del paisaje australiano. Entonces, a medida que empecé a apropiarme un poco del paisaje, empecé a traducirlo. Eso llevó a que mi paleta de color cambiara bastante. En este momento estoy en una etapa de descubrimiento. Me gusta mucho lo que estoy trabajando. Trabajo ahora una combinación entre el óleo como pasta y el pastel óleo. Entonces, me da la libertad de trabajar en planos, ya sea desde el pincel o la espátula o el grafismo dentro del cuadro con el pastel óleo. Una de las cosas que estoy trabajando también dentro de la experimentación y eso mucho más con el paisaje. Sería cómo utilizo el óleo como si fuera una acuarela. Entonces, he empezado a trabajar con la transparencia y usando el blanco del canvas, porque por lo general uso un canvas blanco y diluyo mucho los colores y después empiezo a resaltar las zonas que me interesan más, ya sea con el pastel óleo o con el óleo. Una de las cosas muy lindas que aprendí aquí también fue a empezar a usar el paño. El trapo con el que uno, como le decimos nosotros en Uruguay, el trapo con el que uno limpia el pincel o está siempre limpiándose las manos, utilizarlo también dentro del canvas como un objeto más de pintura. Que eso lo aprendí de Brett Wiley, un pintor bien conocido aquí en Australia, uno de los grandes pintores australianos contemporáneos. Él usaba mucho el paño y es una de las técnicas que estoy incorporando. Primero que nada, esta es una muestra solo, una muestra grande y con el tema de la mujer. Entonces, la respuesta ha sido muy positiva porque nosotros en este momento aquí en Sydney, en Australia, no en Sydney solo, estamos pasando por un momento bien difícil dentro del parlamento australiano. Han habido muchos escándalos por muchos abusos que se han realizado a la mujer y por el tratamiento injusto que tiene la mujer dentro del parlamento. Eso ha levantado todo un tema. Entonces, en esta muestra yo presento a la mujer desde otro ángulo. La presento una mujer que más allá de que haya tenido desavenencias o que haya sufrido, está desde un lugar de poder. Estas son todas profesionales o tienen alguna parte fuerte dentro del rol que desempeñan cada uno. Entonces, bueno, la respuesta en cuanto al tema ha sido muy buena. Y en cuanto a la técnica también, a la gente le ha gustado mucho el uso del color, el uso de la composición. Entonces, bueno, ha sido muy lindo. La comunidad latina me apoya mucho. Están siempre, de algún modo, acompañándome en los procesos. Y, bueno, en general, la gente ha tenido una respuesta muy buena. Gracias.